Recorrer este yacimiento permite conocer una parte del pasado... ...prestar atención al Parque Arqueológico de Carranque... ...conduce a conocer nuestra historia... ...y en definitiva, a nosotros mismos. En este lugar, conocido como Santa María de Abajo... ...se descubrió en 1983 y por casualidad, un mosaico... ...este hallazgo impulsó la intervención de toda la zona... ...y hoy se puede disfrutar de todo este entorno. Nuestro recorrido comienza aquí, en estos terrenos... ...ocupados por una casa, de la primitiva ocupación... ...se han conservado en distintos puntos del yacimiento... ...algunos materiales cerámicos que permiten otorgar... ...cierta entidad a esta primera villa, hasta ahora apenas conocida. Podemos imaginarnos para qué estaban hechos estos espacios... ...se utilizaban, por ejemplo, para la molienda de la aceituna... ...el presado de la pasta de oliva... ...o depósitos para la recogida y decantación de aceite... ...así como zonas de pisa de la uva... ...y depósitos para el almacenaje del mosto. Lo que más nos llama la atención es este espacio... ...dedicado a una fuente... ...el fabuloso océano dios de las aguas... ...aparece con pinzas y antenas de cangrejo... ...dejamos la conocida casa de materno... ...para dirigirnos al monumento funerario... ...las grandes villas solían contar con este tipo de estructuras... ...en el interior de la construcción... ...pudieron estar ubicados uno o varios sarcófagos de mármol... ...que acogieron los restos... ...de alguno de los miembros de la familia propietaria de la villa. Y por último nos encontramos el edificio palacial... ...el diseño arquitectónico de este edificio... ...ilustra perfectamente... ...la compleja escenificación del poder... ...de los grandes propietarios tardoromanos... ...que emulaban el lujo propio de la corte imperial. Durante todo el año este parque arqueológico... ...recibe a miles de visitantes. Y lo que más me impresiona de todo este parque... ...son los mosaicos... ...la cantidad de mosaicos que hay... ...la calidad de mosaicos que hay... ...y el estado de conservación que tiene. Los niños también lo visitan. Para ellos es curioso porque es... ...sí que les cuesta un poco hacerse la idea... ...de cosas que no ven... ...les cuesta bastante imaginarse muros... ...imaginarse que esto tenía pues tejados y demás... ...y ellos son mucho más visuales que nosotros... ...lo hemos visto... ...en la visita que hicimos hace dos días como en esta... ...entonces les cuesta un poco esa parte... ...pero les impresiona también. El yacimiento de Carranque se ha convertido... ...en una referencia imprescindible... ...para quienes desean conocer... ...la historia de los últimos siglos... ...de la romanidad y del tránsito... ...a la edad media en el centro de la península. Es importante... ...tanto para nosotros... ...pero sobre todo para las nuevas generaciones... ...para mis hijos... ...y bueno la gente joven... ...pues la cultura ¿no?... ...la cultura y sobre todo de dónde venimos... ...y cuál es nuestra historia... ...y entonces pues es importante conocerlo... ...y dárselo a conocer a nuestros hijos. Este singular conjunto... ...reconocido en 1989... ...como bien de interés cultural... ...por el Ministerio de Cultura... ...fue declarado en 2003... ...parque arqueológico... ...por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!